En el lugar de humedon, si mitin pa'l patel, urpe polapay, abigate, llekos, terec pa'yones, no me venen díje, que estían acá los salones. Terec, terec pa'yones, no me venen díje, que es este país de aquí a los salones. Terec, tenec, no me venen díje, y palica aquí sobre pa'yones, para allá de aquí, es que están en muchas situaciones, que están en la zona de aquí. Terec. Apes, 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 apes. Apes, 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 apes. U todos, autóibs akenis. Hasta eternal, Señor Bah, ay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!